Oración para expulsar al maligno Antes de iniciar la oración, le damos gracias a las personas que nos siguen. Si todavía no te has suscrito, suscríbete, dale like y activa la campanilla para que más personas puedan aprovecharse de todas las gracias de estas oraciones. Daremos inicio por medio del Inmaculado Corazón de María, sellándonos con la sangre de Cristo, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A través del Inmaculado Corazón de María ofrecemos a Dios el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de su amadísimo Hijo Jesucristo, junto con todas las misas celebradas alrededor del mundo entero, por las benditas almas del purgatorio, la conversión de los pecadores, y en especial los de nuestras propias familias. Oración para expulsar el maligno. Santísima Trinidad, un solo Dios, ruego humildemente por la intercesión de la Santísima Virgen María y de todos los ángeles y santos que nos des la enorme gracia de poder vencer las fuerzas del mal en... Decimos el nombre del país por el cual estamos orando. En este caso, República Dominicana. Polonia, Argentina, Venezuela, México, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Perú, Colombia, toda América, España, Rusia y en el mundo entero, por los méritos de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su preciosísima sangre por todos nosotros, por sus chagas sagradas, por su pasión y muerte en la cruz, por los sufrimientos nuestro Señor y Salvador, sobrellevó durante toda su vida aquí en la tierra. Nuestro Señor Jesucristo, te imploramos que envíes a tus ángeles santos para echar de... Decimos de nuevo el nombre del país por el cual estamos pidiendo. República Dominicana, Polonia, Argentina, Venezuela, México, Bolivia, Ecuador, Costa Rica, Perú, Colombia, toda América, España, Rusia y el mundo entero, a todas las fuerzas del mal al infierno y a la condenación eterna, que llegue a nosotros tu reino y tu gracia sea esparcida a cada uno de los corazones para que se llenen de tu paz. Oh, Reina Celestial, Madre Nuestra, Santísima Virgen María, con el corazón puro te imploramos que, por favor, envíes a tus ángeles santos a arrojar al infierno, a la condenación eterna a todos los espíritus malignos. Arcángel San Miguel, Comandante de las Fuerzas Celestiales, nuestro Señor te puso a cargo de llevar a cabo esta enorme tarea para que su gracia sea desarmada para siempre en todos nosotros. Guía a tu armada celestial para que las fuerzas del mal sean arrojadas al infierno y a la condenación eterna. Unifica todas tus fuerzas para derrotar a Lucifer y a sus ángeles caídos que se rebelaron contra la voluntad de Dios y ahora trabajan para destruir nuestras almas. Sé victorioso, pues Dios te ha otorgado el poder y la autoridad para combatir las fuerzas del mal. Pide a Dios que nos dé la gracia de su paz y de su amor para que podamos seguir siempre a nuestro Señor hacia su reino celestial. Amén. Y finalizamos sellándonos con la sangre de Cristo por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cada vez que se recita esta oración, 50.000 demonios son arrojados a la condenación eterna. Esta es una enorme gracia. Díganlo tan frecuentemente como puedan. Este es el regalo más grande de Dios para todos ustedes a través de mí, en ocasión de mi fiesta. De esta manera, ustedes pueden ser instrumentos para liberarse de las garras del enemigo del mal. En nuestros países, los poderes del mal tiemblan cuando se recita esta plegaria porque son condenados por toda la eternidad. Esta oración puede liberar a nuestro país y al mundo entero de las fuerzas y de la influencia del mal. Arcángel San Miguel Recibido en Polonia La Iglesia de 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 la